Noticia de última hora, guerra abierta entre Olga Moreno y su novio Agustín por Antonio David Flores y Rocío Flores tras supervivientes All Stars. Bueno, iba a hacer un recopilatorio de todas las reacciones que ha habido sobre la salida de Olga Moreno, toda la gente que se ha lanzado a opinar negativamente sobre Olga, alguna gente que dentro de su libertad puede decir lo que quiera y otra gente que ha traspasado las líneas. Y en estas, que estoy buscando a la gente que ha reaccionado, me encuentro con una noticia que pone en jaque la relación actual de Olga Moreno y Antonio David Flores. Y al parecer todo tiene que ver con Agustín Etienne, con Rocío Flores y con una personita. A mí, como digo, me cuesta un poco creerme esta noticia, pero bueno, viene de un medio que da todas las explicaciones al respecto. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Vamos a analizarlo. ¡Empezamos! Bueno, no es ningún secreto que los grandes enemigos de Olga Moreno dentro del concurso pues ha sido Sofía Suescún y fuera ya su novio Kiko Jiménez. Esto hasta cierto punto yo lo veo normal, quiero decir, discrepancias de un concurso que vienen de antes, por determinadas cositas. Ayer hubo una discusión, Olga Moreno estaba a la defensiva, no dejó que hablase Kiko y en este sentido el otro la llamó que si palmera, que si reina de las víctimas, adhiriéndose a los argumentos de su novia. Esto ya lo comentamos, pero como digo, pues forma parte del concurso. Pero aquí ha habido más gente que se ha lanzado a hablar. Vamos a verlo. Isabel Rávago. Esta ha sido uno de los grandes azotes de Olga en Telecinco. Pues prácticamente ni siquiera había entrado a Supervivientes All Stars y ya se estaba refiriendo a ella como de manera bastante despectiva, ¿no? Esa señora que va a entrar, esa que ganó en 2020. Y han sido críticas una tras otra prácticamente, algunas sin sentido. O sea, porque yo puedo entender que digas, pues me cae bien, me cae mal, trabaja más, trabaja menos, en fin. Pero lo de Isabel Rávago, o sea, yo creo sinceramente que ha quedado malísimamente. Porque yo entiendo que ella, bueno, pues es amiga de Rocío Carrasco y... Pero es que me suena como a un peloteo que la que queda mal, evidentemente aquí ha sido Isabel Rávago. Pues le han afeado precisamente todos los argumentos. Joaquín Prat, Antonio Rossi, Sandra Aladro. La única que le ha apoyado en ese sentido, pues ha sido Alexia Rivas. Pero bueno, Alexia Rivas no se ha metido en cosas, quiero decir. Habló de su convivencia con Olga en 2021 y ya está. O sea, quiero decir que no... A partir de ahí, pues bueno, las opiniones todas son válidas dentro de que hay un contexto de libertad de expresión. Luego las compartimos o no. Pero Isabel Rávago yo creo que es una de las que se ha pasado siete pueblos con Olga. Recordemos que en el especial que hubo de Ahora Olga, o Ahora Oa, no me acuerdo cómo se llamaba. Después de su victoria, esta era una de las colaboradoras. Olga la podría haber vetado. No lo hizo. En fin. Otra que ha hablado, Belén Esteban, ex amiga de Olga. En este sentido, bueno, la verdad le han achacado a ella las declaraciones. Pero quienes fueron más duros fue Kiko Hernández y Liz Emiliano, que la llevaron de colaboradora. Bueno, para decir sandeces, porque dijo algo así como que... Que Olga Moreno que se veía finalista. No. Olga Moreno entró como entró. Yo creo que sabe además que entró con gente muy fuerte. Y yo creo que se veía un poco como la más débil. Pero estuvieron ahí metiendo el dedo. Que si no fuera porque Adara pidió el voto ella se hubiera ido la primera. Porque no la quiere nadie. Porque tal. Entre ella y Kiko Hernández se lo comieron. ¿Qué fue lo que dijo Belén Esteban? Pues insistió en esa movida gorda. Y ahora vamos a entender algunas cositas. O no. Esa movida gorda que hubo en el garaje de Málaga. Entre Olga Moreno y Antonio David Flores. Y su hija Rocío Flores. ¿Motivo? Pues la personita que tienen en común. Belén Esteban está repitiendo esto como un mantra. No ha sido confirmado por ninguna de las partes. Ahora veremos. Tema Antonio David. Que a mí me ha sorprendido. Y bueno, pues otra enemiga. Y faltaba por supuesto la guinda del pastel. Que no es otra que la expareja de Antonio David. Marta Riesco. Que está encantadísima de conocerse. Ahora ya tiene su trabajo como reportera. Y ahora ya todo es feliz. Me puedo permitir poner verde a quien quiera. Y porque yo soy periodista. Y porque tal y porque cual. No funciona así la cosa. Yo la he visto decir cosas. Que yo realmente. Pensando un poco. Y posicionándome. En un lado en el que podríamos coincidir. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que está diciendo esta. Por ejemplo de Alejandra Rubio. Porque me parece traspasar los límites. De Olga Moreno. Porque yo entiendo que le tienes un asco a Olga increíble. Pero hija. Que es un concurso. Bueno pues nada. Ahora la están invitando a eventos. Con su nuevo novio. Que es cantante. Y bueno pues. Incluso diciendo que estaba equivocada. Con Rocío Carrasco. En fin. Repitiendo un mantra. Que en fin. Que oye. Que cada uno puede decir lo que quiera. Tiene el derecho de cambiar la opinión. Oye ningún problema. Pero que le ha hecho Olga a esta. Pues absolutamente nada. Tiene una obsesión que a mi ya me parece un poco enfermiza. Evidentemente entiendo que es noticia. Lo que diga esta de Olga Moreno. Pero me parece que se han traspasado los límites. Ya la hermana ayer dejaba claro como. Uy. Como estáis con. Con Olga. Que no le permitís ni una. A la gente de la marea azul. Y sin embargo a esta. Pues bien que le reíais las gracias. Cuando estaba con Antonio David. No, no, no. Yo nunca le he reído las gracias. Bueno. Eso lo decía una moderadora de Antonio David. Pero bueno. Vamos a lo que yo creo que es el plato fuerte. Porque realmente no lo he podido comprobar. Y aquí si voy a pedir ayuda. Que me lo digáis en comentarios. Si sí o si no. Esta es la noticia. Que estoy leyendo. Antonio David Flores. Confiesa el problema que padece. Por culpa de Agustín Etienne. Y yo al principio me he pensado. Y digo bueno. Pues una noticia clickbait. Mira del subtítulo. Y dice Antonio David Flores. Pues asegura. Asegura. Que Agustín Etienne es el principal responsable. De su distanciamiento. Con la persona que tiene en común con Olga Moreno. Y me he quedado flipando. Según nos vamos a la noticia. Y dice que Antonio David Flores. Es que no puede ver a su hija. Porque Agustín no se lo permite. Y yo sinceramente. Lo pongo en duda. Bastante. Yo no sé si Antonio David ha dicho esto. Vamos a concederle el beneficio de la duda. Porque yo tampoco voy a afirmar una cosa. Que yo soy el principal. Extrañado un poco. Por todo esto. Porque entiendo que Olga y Antonio David tendrán sus pactos. Y evidentemente el que tiene poder ahí. Mientras Olga está en un país extranjero. Es el padre. Que es Antonio David. No veo yo. No sé. Los pactos que tendrán. Si Agustín está con la niña cuidándola. Y no le deja verlo. No le deja que vea al padre. O estas cosas que se están diciendo. La noticia asegura que Antonio David ha dicho esto. Y yo particularmente. Pues no sé. Entiendo que. Yo doy el beneficio de la duda. Y pienso que podría tratarse de una noticia falsa. ¿Qué es verdad? Pues si es verdad. Antonio David creo que le va a caer la del pulpo. Porque bueno. Yo ya digo que por ahí hay una cosita soterrada. Que es de lo que yo tengo un poquito datos. Y bueno. Pues yo creo que al final todo depende un poco de ellos dos. De Antonio David y de Olga. Yo a Olga no la veo ni con motivos para explotar. Y a Antonio David. Si lo he visto. Que a lo mejor. Muchas veces los silencios. Son más beneficiosos. Que lanzarse a la piscina. Aplaudido por una determinada gente. O unas determinadas personas. Que al final son cuatro. Y que no representan especialmente a nadie. Por mucho que digan. Yo como digo. Esta noticia la pongo un poquito en cuarentena. Pero es que hay otra cosita que se está cociendo. Y por aquí tiene que ver. En este caso Rocío Flores. Y tiene que ver también con. Principalmente con Antonio David Flores. Y con Olga. Y Rocío Flores de rebote. Este es el juicio de alzamiento de bienes. Recordemos. Que en este caso. Pues Antonio David. Se tiene que enfrentar a eso. Se habla de. De que Olga. En todo ese proceso. Podría. Perdón. Podría haber sido una supuesta cómplice. Al igual que Rocío Flores. La noticia es clickbait. Aquí Agustín Etien. No tiene que ver nada. Pues simplemente que es pareja de Olga. No dan la fecha. Pero dicen que va a ser este verano. Yo con lo que llevamos de tiempo. Precisamente esperando ese juicio. Y no ha salido nada. Pues a mí hay cosas que me extrañan. Pero también es verdad. Que nos hemos visto algunas veces. Con algunos juicios. De los que ninguna parte. Ha comentado absolutamente nada. Y luego ha salido publicado. Yo no sé. Que creéis un poco de esto. Pero yo tengo la sensación. De que prácticamente. Desde que se anunció el fichaje. De Olga Moreno. Supervivientes All Stars. Ha sido una campaña continua. Contra ella. Y no solo por parte de los haters. O de la otra marea. Vamos a decir. Que yo creo que las mareas. En estos momentos. Están bastante muertas. Quiero decir. Que al final. Han pasado tres años. Y la gente. Pues ha podido ir moldeando. Sus opiniones o no. Que ya hay cuatro. Simplemente haciendo ruido. En redes sociales. Y cuando digo cuatro. Son cuatro. No esperemos tampoco. Pues eso. En fin. Porque también creo. El problema. De las dos mareas. Es que al final. Se ha producido. Como una especie de guerra civil. Tanto en la fucsia. Como en la azul. Una. De ver. Quien sabe más. De su marea. Del mundo. ¿No? O de la familia. Del mundo. Y bueno. Pues a mí. Personalmente. Me sorprende. ¿No? Porque. Yo. He tenido que leer. Y he tenido que oír. Algunas cosas. Que me he quedado. Como flipando. Y. Volviendo a Olga Moreno. Que me ha dado un poco. La sensación. De que la campaña. Venía. Pues. Por las dos partes. ¿Eh? Por una parte. De los haters de Olga. Que sería un poco. La marea fucsia. Y también por una parte. De la marea azul. Que. Que no le permite. A Olga Moreno. Prácticamente. Ni que tosa. ¿Eh? Eh. Si no hacen. O lo. Lo que yo. Lo que esas personas. Quieren que haga. Y encima. Bueno. Pues. Yo creo que. Olga Moreno. No va a saltar. En todo esto. Pero. Vamos. Yo viendo los últimos tweets. De la hermana. En estas. Suelta la bomba nuclear. Y la bomba nuclear. Ya no sé. Si tiene que ver con esto. O no. Yo particularmente. La noticia esta. De que Agustín Etienne. No le permite. A Antonio David Flores. Ver a su hija. Personalmente. No me la creo. Me extraña mucho. Porque el padre. Tiene derechos. Pero bueno. Cosas más raras. Las hemos visto. No sé. Si alguien. Ha oído. Antonio David Flores. Decir eso en el directo. Como confirma la noticia. Si es así. Pues. Os agradecería. Que me lo dejarais. En comentarios. Suscribiros. Campanita. Un me gusta. En apoyo al canal. Y os dejo aquí. Con más vídeos. Y en el canal secundario. Como siempre. Gracias. Por estar ahí.